la bala que dice eduardo de la banda no tiene la va por ejemplo en el torneo está en la segunda en el segundo lugar en las últimas partidas para la vacía ha sido un poquito más flexible y cuidado que en la parte superior la primera sangre llega a favor de la escuadra de lava kotaro se termina llevando el kill mientras que en la parte inferior leito style se queda con casi nada debido a la escuadra de lava complicaciones contra la medusa no va a tener ahí está el glimpse lo traemos acá y dual braid va a molestar la miranda que llega rápidamente con el arrow y le va a terminar impactado y michael se termina llevando el kill alon se ha movido por algo tiene el smart spot ahí está el glimpse va rápidamente contra kotaro kotaro que puede terminar cayendo ahí está el smart spot el marco que le va a terminar impactando a kotaro no puede hacer absolutamente nada a él cuidado y ahí está el kill se lo termina llevando a leone muy buena rotación consiguió algo mientras más le pegue mejor no ahí está alon barra mira como como lo desgasta ves es por ende cuidado el zunker el oro impactar al cunca lo van a terminar matando frank que se mete con todo y ahí está el kill muy bueno por parte de escuadra de lava y la torre se la va a terminar llevando imagino mero mientras tanto en la parte de medio vemos acción van rápidamente double kill en mando del team versao quien puede contra el team versao y leito style se compromete ahí está el screen of pain zackert que va a morir zackert que va a caer no tan considerablemente pero si le quitamos mucha vida cuidado van a ir en la parte de jungle enemiga van a terminar matando flexion leito style que se termina llevando el kill aquí en esta oportunidad se van a demorar un poquito no es por ende que la escuadra de lava comienza a presionar cuidado smart spot escuche por ahí la mirana lo silencian el zoom que conecta michael no puede hacer absolutamente nada quizás vayan por lumiere el zoom que conecta van rápidamente por lumiere rápidamente activa fraction la trampa pero no va a ser suficiente cuidado ahí estaban rápidamente contra la templar assassin y la templar se va a terminar hablando mientras que la queen of pain terminaba cayendo en la parte superior un solo kill en manos de kotaro mientras que el puck caía también en la parte inferior mucha acción dentro de la partida cuidado en la parte inferior se van rápidamente contra flexion va a terminar cayendo mientras que la templar cuidado ese terminó salvando el jacquiro lamentablemente termina perdiendo la vida pero la constante pelea cuidado smart spot ahí está le tiramos vessel le terminamos impacte y lo van a terminar matando al pobre del monkey bueno que la templar assassin pues en jungla se termina recuperando cuidado ahí está el daño mágico frank que puede terminar cayendo se va a salvar son cuatro contra frank dios mío terminamos utilizando el glimps lo hacemos retroceder y lo terminamos matando dream call ilusión y dar también de tres la medusa que llega rápidamente petrificación a quien le termine impactando a la queen of pain sabe la queen of pain que iba a caer van contra lumiere van contra leones también acaba de caer sapper cuidado les un que conecta y ahora van también contra el ongalón que termina cayendo en este intercambio el team versa o paga la vida pero se termina llevando la escuadra de lava tres héroes a su favor cuidado vamos a ver la agresividad por parte de la escuadra de lava van a matar rápidamente al y raptor se va a terminar salvando gracias hoy no te creo le va a terminar y pantaló luego está el que termina con el que smart spot la miranda posquitira del hecho pero frank se pone en medio y el intercepta no así es el formato chicos cuidado ya lo vieron a sac web el zoom que le conecta lo van a silenciar lo van a matar no puede hacer nada la cuero fin que termina cayendo y es que mandar una queen of pain en la off no es tan tan bueno que digamos cuidado en la parte de abajo va muy rápidamente contra la medusa el junca que el impacto del barco cotaro se va a salvar no te creo sale la contra iniciación smart spot afliction que se va a salvar pero en el intercambio va a caer el cunca de alone y no muere cotaro cotaro sigue formiendo 11.000 en el network mientras que la templar assassin tiene pues 8.700 tiene desolator tiene dragon legs mientras que en la parte inferior termina cayendo el monkey king van a ir rápidamente contra el leone es smart spot el barquito que impacta pero pues para que no para tener esa regeneración constante y ahora van a ir contra el leone se va a salvar cuidado el timbers que no sabe dónde está leone el ice pack que impacta no no termina impactando en nadie y así que pues alón se va a terminar yendo contra él tiene que utilizar el blink vamos a ver si se salva son y wave y se va a ir para atrás al parecer va a tepear sin problema mientras tanto en la parte de medio que pasaba alón que termina cayendo van a ir contra el un viernes que activa rápidamente la blindager pero frank no le va a dejar escaparse nuevamente activamos a refraction votaron así que empezaron se pudiera la parte superior o la parte inferior cuidado en la parte de abajo van a ir rápidamente contra king posiblemente lo agarren activa refraction tiene las trampas el estudio que conecta no tiene maná tiene la blindager en 3 2 1 se va a escapar con la blindager pero no hay esta agudota que da la visión el ice porque le va a terminar impactando rápidamente todos en la parte inferior contra lumiere los cuatro de la escuadra de lavas contra el hard carry de la escuadra de infomus pues no había respuesta inmediata lo terminan matando 74 segundos sin la templar y no tiene buyback así que pues pueden ir rápidamente por una estructura mientras tanto afliction que nuevamente termina muriendo chicos de lava van rápidamente por la estructura el puke llega pero ya obligas a activar la fortificación kim que puede morir y ahí está termina cayendo mus y pues cotaro sigue reclickeando es se van a terminar llevando la estructura mientras tanto sigue peleando porque puede morir el sony way no termina impactando sacred que tiene el mana disponible tiene también el meca llega la mirana sigue reclickeando cayu que se compromete llega a cotaro no va por la estructura la escuadra de infomus quiere quemar tiempo ahí está el barco que termina impactando contra el timbersaw el timbersaw que termina escapando cuidado ahí está le cae el ice pues no va a ser suficiente dual break activado y aparte de ello pues el macro fire hacen su trabajo dos seres caídos por parte de la escuadra de lava al igual que la escuadra de infomus y ahora vamos a ver la flecha que le termina impactando al yakira y llega la templar la templar quiere pelear medusa que tiene que escapar tiene la mkb ahí está vamos rápidamente contra la medusa puede ser que termine escapando o termine peleando el mes que le impacta cotaro sólo contra el mundo va a terminar peleando la flecha que le impacta también pero tiene el mando suficiente para terminar aguantando a toda la escuadra de infomus llega rápidamente el timbersaw por la parte de atrás y pues no pueden hacer absolutamente nada contra cotaro es complicado ir contra la medusa ya cuando tiene la mkb lo van a agarrar aquí en el mel dios mío lo van a terminar matando lo silencio en la templar con la blind dagger lo van a terminar eniquelando y lumiere que pues se logra llevar el kilo por su parte la flecha impacta buen combo de la escuadra de infomus pero pues vas contra el héroe equivocado van a ir contra flickshot ahí está llega el pug lo van a terminar matando la queen of pain de sakura que se encuentra por ahí no termina impactando el torrent trata de silenciar sakura lo van a terminar agarrando ahí está dream con ilusión y orf también el barco que lo va a impactar el iceberg del jakiro mel por parte de la templar y al final de cuentas acaban de caer dos por parte de la escuadra de infomus y cuidado que la queen of pain termina muriendo en la parte superior ahora cobra cae la gente no es chicos de ese paso de futurista ya ni siquiera acaban la partida cuidado van a terminar agarrando a sakura no al parado el ice porque le termine impactando muy bien por parte del jakiro intentar formiar aquí agarramos a la queen of pain eulaccepter le cae el ice pack vamos a matar a sakura posiblemente pero utiliza rápidamente el mechas la pelea continúa cuidado el kuka que puede terminar cae en el intercambio la templar assassin donde está la templar dios mío siga reclickeando se va para atrás tiene double damage pero no quiere pelear va a ir contra flickshot a flickshot que termina cayendo posiblemente porque luego esta lo utiliza la ula de sentir el van a terminar matando rápidamente y ahora van a ir por alon 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 el estumper perfecto por parte de mí no hay nadie obliga a la fortificación pero ya para no hacen todo lo posible para que pues no puedan llevarse las barracas cuidado en la parte de abajo van a ir contra la templar el ice pack el impacta la templar está muerta tiene vaiva hay vaiva disponible pero le le costó esta jugada a la templar y ésta podría ser la última pelea cuidado entre el mona el kuka que es más de spot el barco que impacta sangre por su parte escribimos peison y white el fútbol que impacta sus habilidades pero no es suficiente lo que terminó matando le quiere ya creo que está rápidamente en un lechopter llega frank cuidado que lo puede matar a sakura se crema termina perdiendo la vida y ahora voy contra michael está invisible pero lo termina bien porque el put tiene la gema todo quiere mandó un deleito style y creo que esta partida ya no tiene chance para la escuadra de la verdad van a ir por las barracas tienen mega creeps lumier se lanza ya lumier se lanzó aquí para morir y allí ya para que ya no hay ya no hay respuesta de los chicos de infamos no hay va y va y ahí está aquí de la partida lamentablemente infomuster vino perdiendo el primer juego mientras que la escuadra de lava termina llevándose con un marcador de 1 a 0 2 2 2 2 2 3 4